Recuerden que no depende de mí, yo puedo estar hasta las 5 de la mañana haciendo cosas, pero depende de mi computador. Si mi computador no apaña tanto, vamos a dejarle que descanse también, ¿ya? Tenía que ir con la presión. Bueno, exactamente, no va tan allá, porque dice que hace su comportamiento en relación con el medio ambiente. Pero para entender eso tenemos que ir a la parte de estequiometría como del inicio. El inicio de todas las cosas, de alguna forma. Que son exactamente los conceptos de materia, energía y su organización dentro de todas estas estructuras, ¿ya? Necesitamos entender lo que es la materia, que primero es cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene masa, exactamente todo, no sé, el teléfono, todas las cosas que se pueden tocar y en plan. Y la energía es la capacidad de hacer o ejercer un trabajo. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, si vemos la parte biológica en el plan de ciencias, cuando yo quiero tomar, por ejemplo, ya, un cole. Yo tomo un cole, yo ya estoy ejerciendo una energía y además materia. Yo soy materia y el cole también es materia. Y la energía también se puede ver evidenciada. Si es que les llega a salir una pregunta así como muy conceptual, a ver si como ustedes ven ahí la ampolletita. O los aros de luz y esas cosas. ¿Por qué? Porque la energía también podemos ver una interacción de estos electrones que hay en este espacio. Y cuando hay una reacción X, produce una cierta cantidad de energía. Esa energía también nos permita a nosotros poder hacer que las cosas como están hoy en día ocurran. Que eso es lo más importante. Quiere decir, por ejemplo, que si tú quieres hervir agua, ya, y tú colocas agua en el hervidor, el agua va a hervir a 100 grados Celsius, ¿verdad? Pero el vapor y esas cosas que salen son producto de que ocurre algo, una energía, ¿ya? Que exactamente está todo muy relacionado con la estequiometría. Que como lo plantea el señor Demre, es a base de reacciones, ¿ya? Reacciones que en sí no les pasan más allá como interactuó esta energía. Pero ustedes tienen que saber para qué ocurre esta reacción. Tiene que haber una energía involucrada, ya sea indirecta o indirectamente, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir con la materia? Exactamente lo que ustedes ven acá, cambios. Específicamente los físicos y los químicos, que ustedes se los deben enseñar esto en la básica. Los físicos no van a cambiar su composición y los químicos afectan su composición. Hay muchos ejemplos acerca de esto. Ejemplo, la plasticina. Ustedes pueden hacer, moldearla, hacer en diversas figuras. Va a cambiar su figura. Puedo hacer un patito, una florcita, lo que sea. Pero va a cambiar solamente físicamente, pero no así su composición. Va a seguir siendo plasticina. En cambio, la parte química es que realmente ocurre algo sustancial, que ya no es lo mismo que era en un inicio. Es decir, afecta su composición. Y exactamente de todo este plan inicial es lo que nosotros vamos a ver durante toda esta clase. ¿Ok? Entonces, para entender un poco y darle un contexto, yo sé que esto ustedes se lo deben saber muy bien, ¿ya? Y verlo así, igual es un tanto foamy gris, oscuro y feo. Vamos a ver si puedo achicar. Si es que pongo esto aquí. Bien chiquito, porque lo tapa la cámara, creo. Pero se entiende, ¿no? Son cosas que ustedes les enseñan cuando niños y en plan de cómo están en sí los estados. ¿Los cambios de estado serían físicos? Exactamente, sí. Son cambios físicos. Entonces, tenemos diversos. Tenemos la fusión, la solidificación. Y ustedes esto se lo tienen que saber como algo ya muy interno de ustedes. ¿Cómo le da, profe? A mí va muy bien. Y usted, señor Francisco. Bienvenido a la clase. Veamos. Ya. Entonces, a modo recordatorio y para las personas que me están escuchando, recordemos de que si pasa de sólido a líquido, como indica aquí la flechita, va a ser fusión, ¿ya? Si pasa de líquido a sólido, solidificación, se dan cuenta, da como una sonde, ¿ok? Solidificación, se me está algo haciendo más sólido. Y en este caso sería líquido. Y en el caso de la fusión, sería sólido a líquido, pero son palabras que no tiende a uno mucho a relacional, ¿ya? Y yo les muestro esto porque se lo tienen que saber. Quizás no se lo pregunten de forma como, ¿qué es solidificación? No. Va ahí insertado dentro de una pregunta. Entonces, les recomiendo anotarlo esto en algún lugar y recordarlo a base de como neumotécnics. Solidificación, algo líquido que se está convirtiendo en algo sólido. Y el tema del agua, que se convierte en un hielo o que se evapora, es un muy buen ejemplo. La sublimación es aquel que pasa de sólido a gaseoso. Y la sublimación inversa es de gaseoso a sólido. Y este caso es como de los más poco usuales, ¿ya? Denle una carita. Poco usuales. La condensación es la más común que ustedes pueden escuchar. Que es de gaseoso a líquido y de líquido a gaseoso va a ser la evaporación. Estos de aquí son las más comunes, ¿ya? Las que a ustedes les puede salir. Si ustedes entienden bien estos conceptos y se los saben como desde la casa... Van a estar al otro lado, ¿ok? ¿Cuál sería un ejemplo de sublimación, profe? De un gas directamente al sólido son los copos de nieve. ¿Ya? En el ambiente ustedes van a tener las nubes que están en estado gaseoso. Y frente a un choque ahí de temperaturas va a caer nieve. Y la nieve está como en un estado sólido. Se le puede considerar de esa forma. ¿Ya? Pero Demre no toma mucho la sublimación. Pero nunca está mal conversar. Y obviamente estos amiguitos que ustedes bien conocerán al estado sólido. Derechamente esta imagen siempre es muy discutida. Porque no siempre se representa de una forma muy compacta. Nunca va a ser un cubo como ustedes ven ahí. Sino que va a tener grietas y baches. Nunca va a ser tan uniforme. El líquido está un poco más separado. Y el gas como ustedes saben están completamente separados. ¿Ok? Igual como les comentan aquí. Si todos los cambios de estado van a acompañar de transferencia de energía. Que es exactamente lo que yo les estaba comentando desde un inicio. Y que todos los que ustedes ven acá. Ocurre una absorción de energía. Y van a ser procesos endotérmicos. Si la evaporación, la ebullición, yugrán, etc. Y los procesos exotérmicos. Exo o ex. Si quieren verlo de esta forma. El ex va a salir, va a liberar la energía. Yo tenía la mnemotecnia de que ex sale de una relación, ¿verdad? Entonces ex va a liberar energía. Tienen que siempre esta materia recordarla como mnemotecnia. ¿El plama no lo considera? No, no lo considera. Me he entendido que es cuando se supera la presión atmosférica. Exactamente. Ya. ¿Ustedes ven estas cosas feas? Pero yo les tengo... ¡Tarán! ¿Les gusta? A mí sí. Les dejo ahí el correspondiente... ¿Cómo le llaman? ¿Quién nombre? ¿Derechos de autor? La Let, que es el nombrecito que ustedes ven abajo. Hace como contenido interactivo de química. Me gusta bastante. Lo ha sido hace un buen tiempo. Y me robé parte de su material. Pero le doy su crédito a autor. Así como lo dejo claro. Porque yo igual cacho estas cosas como temas de... De cuando uno toma material de otra persona. A mí no me da tiempo para hacer esto. Pero yo lo encuentro maravilloso. Chivificación. Exacto. Son chimps. Creo que así se ve mucho más bonito. Se explica mucho mejor. Que estas cosas feas grises. Como tristes. ¿Verdad? Así como... No. Meh. ¿Verdad? Ya. Lo que yo les explicaba de que esto en el Demre. Como este cubo que ustedes ven acá. Esto. No está en la realidad. Sino que estos chimps sí hagan la realidad. Quédanle esta imagen. ¿Ok? El estado sólido de la ciudad. Sí. Son muchos. Pero si te dan cuenta. No tiene como una estructura tan formada. Son como... Tomen las orejitas. ¿Cachai? Que hay un bache. Es una estructura sólida. Está bien mono, ¿no? Sí. Me encanta. Y tiene muchas más de estas. Así que espérenlos. Ya. Entendiendo esto. Y dándose cuenta. De que un tanto va a ser así la clase. Porque igual me salió un poco triste. Pero. Tiene ahí sus perritos por ahí chen metidos. ¿Bien? Dice. Cuando iba en el colegio me nombraban. Y entraba en la puerta del condensado. De vosé, vosé. Ahí está. Oh. Jim. Entonces. Hay muchas cosas involucradas. Cuando se cambian de estado. Es decir. Que pasen así. O pasen así. Y estos perritos se revolucionan. Completamente. Debe haber energía involucrada. ¿Ok? Y esto es lo nuevo. Que plantea en el plan común. El señor Demre. Como que tenerle mucho ojo. A ese tipo de preguntas. En el. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. En el. Ay. En el. En el folleto. Se llama folleto. Estas cosas que ustedes pueden enseñar. Como en el. En este Demre. Que aparece como el 2021. Y que salen preguntas varias. No enfocan tanto a este tema. Ya. Como que. Les faltó un poco. Decir específicamente. Que van a preguntar. Entonces. Nos vamos a preocupar exactamente. De. La parte conceptual. Y entender muy bien. Lo que yo les explicaba. Esto de. Aquí. Donde está la grita. Fris. Todo esto. Todo esto me lo van a entender muy bien. A base solamente. De algún ejemplo. Algo por el estilo. Y en efectos prácticos. Recordar como funcionan. Los champs. ¿Sí? Modelo. Gracias. Exactamente. Esa era la palabra que quería decir. El modelo Demre. Entonces. Modelo Demre. También nos dice acerca de esto. Y esto es como muy razón de recordar. No vamos a interactuar tanto en esta parte. Porque. Vamos a recordar. Yo quiero así como que a ustedes se les queda aquí muy metido el tema de la materia. Y la parte conceptual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a ustedes les van a pedir como interpretar muchos ejercicios. ¿Ya? Y la interpretación a veces tiende a confundir. Porque necesitas ustedes una base. Base que a veces se tiende a olvidar. Por eso estamos aquí para recordar exactamente eso. Entonces. Recordemos que ustedes saben esto ¿verdad? Está la materia. Y tenemos las sustancias. Y las mezclas. Bien. Sustancia en el elemento. Que puede ser por ejemplo el O2. ¿Ya? El H2. Y si ustedes les preguntan. Así como. Una pregunta. De modelo Demre. ¿Cuál sería un elemento? ¿Sería esto? ¿O esto? ¿Cuál de los dos? ¿Opción A? ¿Opción B? Sí. No ando con la tablet. Porque no quiero ir mi computadora. ¿Cuál de las dos opciones que ustedes consideran un elemento? Y no lo van a ver. Dame un momento. Yo. Lo corro aquí. Y lo muevo. Así. Ya. ¿Cuál de los dos es un elemento? ¿La opción A o la opción B? Perdónenme. Es que. A veces me. Me distraigo. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ahora sí se ve. Estoy pendiente. ¿Cuál sería un elemento? ¿H2 o el H? ¿Ves un elemento? Ya. ¿Pero un elemento de qué? ¿Un elemento de qué? Es el hidrógeno, ¿verdad? ¿Pero un elemento de dónde? ¿Dónde yo puedo ver ese elemento? Muy importante. Aquí los maté. Voy a matar a medio mundo. El hidrógeno, ¿verdad? ¿Pero dónde yo encuentro este elemento? Físicamente. ¿Dónde yo lo puedo ver? En la tabla. Exactamente. En la tabla periódica. Así que mucho ojo con esto. Aquellos quienes respondieron la alternativa B. El H. Si es la representación del hidrógeno. En la tabla periódica. Pero si ustedes le preguntan. ¿Qué es un elemento? Los elementos en la parte química. Se representan así. Con un 2. O también por ejemplo. El oxígeno. También existe el ozono. Que es el O3. O2. La respuesta correcta. Frente a la tabla periódica. Es el H. ¿Ya? Pero frente a la química. Y la estequiometría. Siempre va a estar acompañado. De un numerito abajo. Todos. O la gran mayoría. ¿Ya? Mucho ojo con lo que ustedes. Les preguntan. Respecto a eso. ¿Qué? Pero están muy bien. Consideran inmediatamente. La tabla periódica. Pero ustedes. Asocienlo directamente. Donde yo encuentro un elemento. En las tablas periódicas. Y las tablas periódicas. A mí me entregan. N cantidad de información. Por lo tanto. Aquí en la estequiometría. Avanzamos un paso más allá. Porque lo estamos relacionando. Con reacciones. Que vamos a ver. Un poquito más adelante. Y también. Debemos recordar. La homogénea. Cuando hay mezclas. Que es decir. No se puede distinguir. Entre sí. Los componentes. ¿Ya? Y la heterogénea. Y la heterogénea. El hetero. Va a hacer que sean muy fácilmente distinguibles. Y el mejor ejemplo. Es una ensalada. ¿Ya? Las ensaladas. Ustedes pueden. En plan. Combinar las cosas. Pero van a ver. La lechuga. Van a ver. La zanahoria. Y todas las cosas que ustedes les echen. ¿Ya? En cambio. La homogénea. Es por ejemplo. Los juguitos yuppie. O muy antiguo eso. Los jugos en polvo. Ustedes le van a echar agua. Y van a ver. Que hay un cambio de color. Pero no se va a distinguir exactamente. El componente inicio. Que es este polvito. Perdón por mirar fijamente. Pero. Como que ahora no estoy escribiendo. Entonces prefiero mirar la cámara. La masa de pan. Claro. Hay una n cantidad de ejercicio. A hacer caso. Donde se tienden a confundir. Entre el lomo y el hetero. ¿Ya? El lomo. Recuerden que no se puede distinguir. ¿Ya? Recuerden que hay un o. Entonces no. ¿Ya? Como recordemos ciertas cosas. Para que no se nos olviden. Porque hay muchos se confunden entre ambas. Y heteros. Que son fácilmente distinguibles. ¿Ya? Entonces. ¿Qué otra cosa más nos piden saber. Acerca de todo lo que es la. La parte de materia. Son las leyes estequiométricas. Que aquí está. De forma muy formal. ¿Ya? Pero ustedes no le van a preguntar. Algo así. Tantajante. Ojo con eso. Ustedes le van a hacer. Analizar acerca de estas figuritas. Que se encuentran aquí abajito. ¿Ya? Profilos compuestos. ¿Qué son? Ah, ok. Muy buen punto. Entonces lo pasé muy rápido. Los compuestos. Cuando tengo dos elementos juntos. Por ejemplo. Tengo el agua. H2. O ¿verdad? Ese es un compuesto. También puedo tener. Todos los que sean grandes. Los que tengan más allá de un elemento. Si tú reconoces. Por ejemplo. Cobre. Y sí. Sí. Eso es cobre. ¿Ya? Tengo eso. Y están juntos. Así están juntos. Significa de que es un compuesto. Y que es válido. Prácticamente. ¿Ok? Esos son los compuestos. Donde tengo más allá de un elemento. Y elementos están solitos. Y ojo con las preguntas de los elementos. Entonces. Entonces. Recordemos que tenemos las leyes estereométricas. Que las plantea igual el señor Dalton. Que es la primera parte de la materia. Y estas cosas de acá. Se las voy a leer. Porque necesito que les quede muy en claro algunas cosillas. ¿Ya? Y si. No se ve eso. Lo sé. Lo sé. Ahí está. Ya va. Dice. La idea de conservación de la masa es una reacción química. La masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Aló. Ve aquí. ¿Así se dice tu nombre? Buen nombre. Muchas gracias por esa sub. Sos un genio. Entonces. Continuamos. Muchas gracias. Por todo el apoyo que le dan al canal. Entonces. Vamos a leer con calma. Esto es una reacción química. Que para allá vamos adentrándonos en la estereometría. Que la masa de los reactantes. Es igual. Ojo. Es igual. 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 A la masa de los productos. Y ustedes tienen que recordar. De cuando tenemos una estructura así. La parte izquierda. Va a ser del de los reactantes. Hay una R. Y la parte derecha de los productos. ¿Ok? Entonces. Nos comentan que va a ser igual. Es decir. Lo que yo tengo a mi izquierda. Debe ser igual a lo de la derecha. Si es que nos presentan de forma de figuras. Pero a la vez. En cosas de números. De materia. En los que son. Los balances. De reacciones. Tienen que ser exactamente iguales. Es decir. Si yo tengo acá. Dos oxígenos. En los productos. También tendré dos oxígenos. No va a haber. Ni uno menos. Ni uno más. Exactamente. Lo que está a la izquierda. Va a ser lo mismo de la derecha. Esto también es lo nuevo. Que les preguntan. Ahora. Son las proporciones. Definidas. Y las proporciones. Múltiples. Te dirán. Eh. Conceptos. Pero no nos asustemos. No se los van a preguntar. Tal como. Mencionan ahí. ¿Por qué? Resulta que estas tres leyes. Siempre van a estar asociadas. Al dibujito. Que yo les muestro aquí abajo. ¿Ok? Así que no nos presionemos. Tanto acerca. De cómo entender esto. Háganme caso. A mí. Cuando les explique esto. Un poquito más adelante. Dice acá. La ley de proporciones. Definidas. Va a corresponder. Cuando dos. O más elementos. Se combinan. Para formar un mismo compuesto. Y lo hacen. En proporciones fijas. Como ustedes ven acá. Es decir. Cuando. Voy avanzando un poco más. Tengo lo mismo de la izquierda. A en la derecha. Cuando hay proporciones definidas. Significa. De que lo van a hacer. En las mismas. En las proporciones. Que ustedes puedan. Captar. Que lo que tengo acá. Es exactamente igual. A lo que tengo a la derecha. ¿Ok? Y en las proporciones múltiples. Resulta de cuando. Si dos elementos. Se combinan. Para formar más de un compuesto. Los diferentes pesos. De uno de ellos. Que se combinan. Con el mismo peso del otro. Está en una razón. De números enteros. Y pequeños. Y esta definición. Les puede causar. Un poco de terror. Pero aquí me asocia el peso. Quiere decir. Que ya no tan solo. Es la parte distributiva. En donde ustedes tienen. Lo mismo en ambos lados. Sino que además. La parte como. De cálculo. Exactamente. Los balances. Y todo lo que vemos. Más adelante. En números. Tiene que ser exactamente. A base de una razón. ¿Ya? Y eso se asocia. A los que son. Los reactantes. Límite. Y en exceso. ¿Ya? No nos vamos a enredar. Con esto. De entender. Y aprendernos. Estos conceptos. ¿Ya? Pero entendamos. Todas estas tres leyes. Izquierda y derecha. Son exactamente iguales. Si yo tengo que. Traspasar. Y mezclar. Dos compuestos. Se van a mezclar. En la misma proporción. Y finalmente. Si yo tengo que llevarlo. A cálculo. Tienen que ser. Proporciones. Que me indiquen. De que uno está. En reactante. Límite. Y limitante. Y otro en exceso. ¿Ya? ¿Se lee la notificación? ¿Cuál notificación? No sé qué notificación. La del stream. Entonces. No sé qué están preguntando. Pero bueno. Pero yo un pana. Aquí dice. Hola profe. ¿Cómo está? Eso lo leí. Estoy curado. Perdón. Ah. No, me voy a ir. Ajá. Que se mejore. Mucho GTA. Verdad. Sí. Lo estuvieron ahí. Mucho. Mucho rato. ¿Todos vamos bien hasta el momento? ¿Sí? ¿Sí? ¿No le estoy hablando en chino todavía? Díganme que no. Eso. Un concepto muy previo. Es que yo siempre desde un inicio. Les comentaba de que debemos aprenderlo como si fuera como comedia. Y esto jamás se los devolver. De alguna forma. Si entran a cualquier carrera de ingeniería van a ver esta parte de la química en su primera prueba. Y si se lo saben como de anticipación, pues están al otro lado. Dice. Profe, ¿a cuánto equivale? Un mal. Para allá vamos. Para allá vamos. En la siguiente diapositiva lo vas a ver. Pero esta cosilla que ustedes ven acá, exactamente esto es un compuesto. ¿Verdad? ¿Puedo anotarlo con mouse? Compuesto. Es algo horrible. Pero se entiende, ¿no? Compuesto. Ya. Otra de las cosas que nos pide el señor Demre, que son preguntas bastante rápidas, es que ustedes puedan identificar exactamente qué hay dentro de este compuesto. ¿Ya? Primero, es una molécula. ¿Ya? Un compuesto es una molécula. Y esta molécula está asociada a átomos. ¿Ok? Una molécula está compuesta de átomos. Y tenemos dos átomos de hidrógeno, un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno. Es exactamente los numeritos que aparecen acá. Si no tienes uno, por si acaso, no es cero. Es uno. Y dice, si es un mol de moléculas, nos relacionamos ahora como conceptos de molaridad. El mol va a ser exactamente igual a los átomos. Tengo dos moles de átomos de hidrógeno, un mol de átomo de carbono y tres moles de átomos de oxígeno. ¿Por qué hacen estas comparativas? Acá resulta de que si se los van a preguntar, puede existir una pregunta de un compuesto. Y les van a decir, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene el compuesto? Y ustedes lo único que tienen que revisar son los numeritos de aquí abajito. ¿Ok? ¿Profe, este TBT está en disco? Todavía no está en disco. No, todavía no está. Pero tengo que... Tengo que subirlo. No nos preocupemos por eso ahora. ¿Ya? Pero no, yo me comprometo a subirlo. Y entonces, si entendemos esto muy bien, que lo podemos relacionar perfectamente. Tenemos que entender términos estequiométricos. ¿Ya? Antes de pasarnos todos los que son las reacciones. Esto puede dar un poquitillo de lata. Pero aguantenme un cachito porque así que esto les va a servir. Recordemos que primero tenemos que ver la unidad de la masa atómica. Que se representan con las UMA. Que uno al inicio de la clase lo mencionó. Exactamente este numerito no se lo van a colocar en ningún lado. Ustedes se lo deben saber. Uno más. Y vale 1,66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. ¿Ok? Y pueden haber este tipo de preguntas. Dice acá, calcular la masa del átomo de aluminio en gramos. Sabiendo que equivale a tantas UMA. Y sí, este numerito no se los van a colocar. ¿Y si tiene un 2 antes, por ejemplo? ¿Serían los mismos moles? No serían los mismos moles. Es una muy buena pregunta. Vamos a retroceder un poquito en esto. Si conecto el tablet, o sea, la tableta sí que se va a ir un poquito a la punta del cerro. Pero muy buena pregunta. Vamos a retroceder un poquito esto para entender. Y si tienen ese tipo de dudas, interrúmpanme y yo me devuelvo sin ningún problema. Este tipo de preguntas son muy buenas. ¿Ya? Porque nos hacen entender después lo que ocurre más adelante en las reacciones. Alguien nos pregunta si tienen un 2 antes. Y yo les voy a colocar el del agua porque es el más bonito de ver. ¿Ok? Este compuesto es completo. Si tiene este 2 adelante es porque yo aquí no le puedo colocar lo siguiente. H4O2. Esto no se va a ver jamás. Jamás. De hecho, si lo ven en la BTU, pues bórrenlo inmediatamente. ¿Ya? La química tiene ciertas reglas de que cuando tú puedes simplificar un compuesto le colocas un número adelante tal que yo este número de adelante lo voy a multiplicar. Vamos a borrar esto de aquí. Por cada numerito que está aquí abajo. Es decir, yo tomo. Esperense. Yo tomo este que está acá. Y lo voy a multiplicar por este y a la vez también por este que recordemos que es un 1 muy imaginario. Entonces, alguien nos pregunta. ¿Qué pasaría en el caso con los moles? Está como factorizado. Muy bien, está como factorizado. Exactamente. Entonces, ahora yo voy a tener dos moléculas. Ojo, dos moléculas. Que va a ser un 2. Yo no lo voy a escribir porque si no va a quedar muy feo. Voy a tener, para que no perdamos el hilo. Voy a tener dos moléculas y a la vez abajo voy a tener dos moles de la molécula. ¿Por qué? Porque como mencioné alguno está factorizado. Quiere decir que tengo dos exactamente iguales. ¿Ok? Pero como les comento, no puede haber un H4 porque eso en la química no se ve. ¿Qué pasaría con los átomos de hidrógeno? En este caso, como les comentaba, acá pasa multiplicando. Por lo tanto, aquí serían cuatro átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Exactamente lo mismo sería para los moles, porque si se dan cuenta son moles de átomos. Entonces aquí serían cuatro moles de átomos de hidrógeno y dos moles de átomos de oxígeno. ¿Ok? Eso es muy importante saber. ¿Por qué? Porque resulta que después, cuando ustedes tienen la chorrera acá para las reacciones químicas, que se representan así, tienen que considerar esto. multiplicar cuando tienen un número adelante por cada numerito que está en cada compuesto aquí abajito. Estos números chiquititos. Entonces, muy buena pregunta, por cierto, Supergirl729. El UMA se puede llegar a preguntar un poco malicioso, porque no muchos se van a acordar de ese 1,66 por 10 elevado a la menos 24. Yo me lo aprendí eso cuando estaba en la media y no me preguntaron nunca esto en la PTU, pero nunca está de más verlo y repasarlo. Como les comento, si hay este tipo de preguntas relacionadas a las UMA, le van a preguntar acerca de los gramos. Es como la pregunta más usual, por eso les coloco esto. Y lo único que van a hacer, muy matemáticamente, una conversión... O sea, perdón, una tabla de 3. ¿Verdad? Despejo la X. Esto pasa multiplicando hacia allá. Y, bueno, pasa dividiendo con el numerito de acá, pero en este caso, como es un UMA, no existe la necesidad. Por lo tanto, yo multiplico estos dos numeritos y me dan los gramos correspondientes. Pero si se dan cuenta, hay un elevado a la menos 23. Preguntar esta cosa es muy maldadosa, pero es necesario que los UMA, ustedes los consideren como una respuesta hábil. Dice, si yo veo un compuesto que se puede simplificar, ¿lo simplifico? ¿Qué pregunta, eh? Si yo tengo un compuesto que lo puedo simplificar, tienen que siempre recordar de que si ustedes quieren hacer eso, tiene que sí o sí cumplir las reglas que vimos anteriormente. Pero buena pregunta porque la vamos a repasar un poco más adelante. De hecho, no nos queda mucho para ver eso. Porque las reacciones químicas, donde ustedes van a ver este compuesto, esta diversidad de compuestos y elementos, tienen que cumplir ciertas leyes, que ya les comentaba, pero a la vez pueden ocurrir ciertas cosas que las vamos a representar más adelante. Entonces, bueno, esto, para que ustedes lo lean después, ya no los voy a aburrir con mucho texto, porque esta parte es muy conceptual, es muy de ustedes que tienen que aprendérselo. Masa molecular, peso molecular y en gramos, moles y atómico. ¿Ya? Esto de concepto, yo por más que se los lea, tienen que considerarlo como materia. ¿Ya? Que pueden haber este tipo de preguntas como, ok, mira, yo a nivel molecular tengo un átomo de carbono, este es carbono, que presenta 12 UMAS, que exactamente, si ustedes recordarán, la ubicación dentro de la tabla periódica pueden encontrar estos numeritos. El 32 es porque tengo dos átomos o moléculas de oxígeno, entonces sería 16 por 2. Y lo mismo en el CO2, que es la combinación de A más 32 más 12. En el caso de nivel macroscópico, es decir, cuando tenemos algo mucho más grande, lo podemos considerar en gramos, como comentan acá. Lo grabo de carbono, oxígeno, y podemos ver estas representaciones. ¿Qué les pueden preguntar a ustedes esto? Es la pregunta. Es la pregunta. Puede que ni les salga. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante? Porque ustedes, les puede salir como esta imagen, la típica de los moles, el agua y en plan. Y cuando veamos como los extensiles, se van a dar cuenta de que alguna pregunta esta va a ser como muy opía. ¿Ya? Nos van a ver como esto de aquí abajito, como 6,92 por elevado a la 23 moléculas. Muy poco sal. ¿Ya? Pero como siempre les comento, nunca está de más aprender un poquito. Y aquí ven en lo interesante. Aquí entramos a pie firme, y a terreno firme, con respecto a lo que son las reacciones. ¿Ya? No, y no tapa nada la cámara porque lo estoy viendo. Cuando tenemos un compuesto, o un elemento en sí, o lo que sea que está representado con la A, corresponde en este caso un símbolo de un elemento. El I, el numerito chiquitito que está acá abajo, es el coeficiente atómico, mientras que el que está adelante del número tiene un nombre que es el coeficiente estequiométrico. ¿Ok? ¿Qué ocurre con esto? Nosotros podemos asociarlo a base de reacciones. Podemos verlas, como comentaban algunos, muy simplificados, o algo muy sobreextendidos. Pero lo que debemos siempre recordar, es que al ver reacciones químicas, pueden haber tanta variedad de reacciones, que, si corresponde a una reacción, deben cumplir las leyes que vimos antes, que serían estas de aquí. La ley de conservación de masa, es decir, lo que tengo en los reacciones, hacer lo mismo de los productos, la de proporciones definidas, significa que no me va a sobrar ni de faltar ninguno, y la de proporciones múltiples, que vamos a tener, en cuanto a masa, lo mismo, en ambos, y una relación ahí pequeña. Miren los gems, lo mismo, ahí dejo como el, a cuánto equivale el número de abogadro, creo que lo dejé más adelante, creo que lo dejé más adelante eso, pero ok, tenemos los, diferentes tipos de reacciones, que les comentaba yo, ya, en este caso tenemos las de síntesis, es cuando tengo el compuesto A, y el compuesto B, y se me van a juntar, ya, como salen ahí los gems, sale creo que, mucho más bonito que verlo con A, y con, con nombres feos, por eso ahí le doy todo el crédito, a quien realizó esto, porque, es muy educativo, ya, la de síntesis, es aquella que se va a juntar, pueden asociarla igual a, como a la biología, pero si ustedes se dan cuenta, como los gems ahí se enamoraron, y quedaron felices por la vida, tenemos, en este caso, cuatro de sodio, un solo, una sola molécula de oxígeno, y si se dan cuenta, se juntan, cumpliendo con todas las leyes, que vimos antes, sin entrar más, en detalle, aparte de la de síntesis, tenemos la de descomposición, ya, no, lo hizo, la let, que ya le dejé ahí los créditos, no alcanzaba a hacerlo, igual le iba a robar, si, no, no, muy buen material, tiene educativo, en estas son de la química, ya, que si quieren ahí, lo buscan en Facebook, la de descomposición, es cuando, algo se separa, y rompe, y, y, pues, cada uno por su camino, y no hay forma de que se vuelvan a juntar, ojo con esto, ya, no va a haber, en este caso, ninguna forma de que se vuelvan a enamorar, porque están completamente separados, ya, en este caso, puede inclusive, cambiar sus estados, de materia, quiere decir, que el chen aquí puede estar, en estado líquido, mientras que, la mona acá va a estar en estado gaseoso, porque se los comento, porque en el ejemplo de abajo, tenemos, eh, cloruro de potasio, aquí, y tenemos oxígeno, y el oxígeno usualmente, se ve en estado gaseoso, entonces, si esto está en estado líquido, pues, esas son de la descomposición, ya, donde los fuegos, cenizas, quedan, aquí no quedan, porque estamos hablando de química, si no hay química, y los dos se separan, nunca más va a volver a encontrar, esa son de química, y volver a juntarse, entonces, como tenemos la de síntesis, y la de descomposición, donde se separan, verdad que puede, entrar otro para, y que, la conquiste, no sé, ah, y claro, tenemos la de sustitución, donde llega otro agente, otro ser, en este caso, este perro, que en este caso, sodio, ya tenemos abajo, el ejemplo del agua, ok, tenemos dos moléculas de agua, y tenemos dos moléculas de sodio, y se dan cuenta, el sodio y el agua, el sodio puede estar en estado sólido, ojo, así, muy sólido, muy, muy canchero, mientras que el líquido va a estar, o sea, el agua va a estar en estado líquido, entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre una sustitución, viene el sodio, viene este perro, pa, se la roba, y, eh, el pobre, queda solo, porque ocurre exactamente lo mismo, si no hay química, y te la robaron, pues, fuiste, no hay son de que esto vuelva a juntarse, Bonk, mi amigo, todas cambian a Chem, sí, Chem quedó, quedó solitario, ¿verdad? Pero estamos hablando de química, cuando hay química de por medio, independiente que yo les diga, de que, en algún momento, se pueden llegar a separar, estos compuestos, que nosotros los vemos formando, todo de perritos, eh, estos compuestos, van a estar en otro estado, recuerden eso, ¿ya? Cuando existen reacciones químicas, lo que está al lado de los productos, puede estar en otro estado, gaseoso, líquido, entonces aquí viene como ustedes asócianlo, como, ok, ¿por qué aquí no puede volver a juntarse? ¿Por qué esto no pueden estar juntos? Porque básicamente, el, hidro, y, hidróxido de sodio, puede ser así, está en estado líquido, mientras que el chen va a estar volando, va a estar en estado gaseoso, va a salir de la reacción, va a salir de esta relación, ¿ya? Eso es como, lo que ustedes tienen que entender, al ver una reacción química, pero está muy chulo, está muy, muy chiquito, entonces, existe otra reacción, donde todos son felices, que se llama la doble sustitución, cuando tenemos, muchos más compuestos, unas reacciones, muchos más grandes, ¿ya? En la cual todos se separan con todos, y hacen una combinación bastante chistosa, este con esta, y, este, ya, ah, bueno, no lo alcanzo a rayar ahí, pero se entiende, ¿no? Todos se combinan con todos, ¿sí? ¿Puede ser una toxina? ¿Para que hayan terminado por algo tóxico? Sí, pero va a encontrar a sus toxicas, si se dan cuenta, aquí, ambos van a romper su relación, ¿ya? Y se van a juntar con la pareja del otro, básicamente, su poliamor, van a vivir juntos y en armonía, y muy felices, ¿ya? Recordando acá que obviamente, al juntar un nuevo compuesto, va a ser generar una nueva relación, que no va a ser exactamente la misma que la anterior, es decir, que el ácido clorhídrico, que nosotros vemos acá, que es esta cosa de HCl, que se llama ácido clorhídrico, se puede encontrar en estado líquido, ¿ok? Mientras que el NaOH, puede estar en estado sólido, por ejemplo. Cuando yo quiebro estas relaciones, ¿ya? Yo las quiebro, el cloro acá, verdad que está en estado líquido, pero al pasarlo a cloruro de sodio, esto ya va a estar en estado sólido. Entonces, asociamos lo que estamos viendo con las reacciones, felices los cuadros, exactamente, cada uno va a estar en su onda, con otro estado de materia, ¿ya? Sólidos líquidos, todo va a depender a la reacción que ustedes vean, ¿ok? Cambio de minita. Hoy día Chile gana gente. Sí, sí, sí. ¿Les gusta el tema de los Chems? Yo lo encuentro una explicación muy educativa para ustedes. Entonces, sé que van a ser pronto a las 9, y les tengo un tanto más de material, ¿ya? Quiero pasarles acerca de cómo interactúan estas reacciones, pero creo que les gustaron los Chems, ¿verdad? ¿Les gustaron los perritos? Es una reacción de neutralización. Sí, también se puede considerar. Sí, sí. ¿Les gustaron los perritos? De verdad. Ya, bueno. El contenido nuevamente, porque aquí quedan los créditos, lo hizo la Lens, la Lens, que es la personita que está aquí abajito, ¿tú, tú? ¿Me quedé? ¿Aquí? La buscan por Face, si quieren. Pero, buen material tiene. Entonces, vamos a ir escalando un tanto más allá, no le voy a hacer esa pregunta porque no que fome, y claro, podemos verlo más triste y asociado, el tema con pelotitas. Aquí no tengo perritos para mostrarles, pero es lo que yo les comentaba. ¿Qué ustedes tienen que aprender de estiometría? Exactamente el paso a paso que vimos en la clase el día de hoy. El paso a paso es que ustedes tienen que entender que hay materias, que hay energías de por medio para que ocurran estas reacciones. Segundo, de que tienen que cumplir sí o sí las tres leyes, y luego las preguntas que ustedes les van a tirar es exactamente este tema de las figuritas. ¿Ya? Las pelotitas. Ay, no, ansiedad. Ahora, no entiendo sin chip, no se preocupen porque vienen una más. ¿Ya? Con calma. Veamos las pelotitas primero porque así se los van a presentar de forma triste y solitaria y gris, el señor Demre. Y para hacerles las preguntas que vienen a continuación, que es muy tipo Demre, que ya se las he mostrado un par de veces, es que veamos esto. Para que ustedes me respondan de forma inmediata, ¿cuál es la alternativa correcta? Tenemos cuatro chips blancos. Tengo dos moléculas de hidrógeno, ¿ya? Que es lo que está acá. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo dos pelotitas de oxígeno, y cuando se combinan, ojo, me va a generar exactamente lo mismo que tengo acá, pero en conjunto en un compuesto. Es decir, si se dan cuenta, no tengo ni una pelotita roja más, ni menos, y tampoco ni las pelotitas blancas no van a ser más ni menos. ¿Ok? Entonces, claro, le comentan aquí que van a ser exactamente iguales. ¿Ok? Esto era asociado a una pregunta como de teoría, pero quiero que lo vean de esta forma. Si Valdembre se lo expresa de esta forma triste, y fea, así que juegue. Si se dan cuenta, puede ser agotador a la vista ver tantas pelotitas, ¿ya? Pero vamos a leer, creo que se ve muy chiquitito, se dice, se sabe que durante una transformación química, la masa no cambia, ¿ya? Les asocian la materia. Al respecto, ¿cuál de los siguientes modelos representa correctamente esta idea? Recordando lo que yo les dije en un inicio, la parte izquierda, tengo los reactantes, la parte derecha, voy a tener los productos, y creo que se ve muy parecido al R. El R. El R. Ahí está. La E ven, al tiro, de una. De una. ¿Recordamos lo que vimos con los chem? No necesariamente las cosas se me van a juntar, también se me pueden separar, y divorciar, y ser chem en cada estado diferente. Entonces, ven que era importante mostrar el tema de los perritos, porque ustedes pueden asociar que todas las preguntas de este estilo, van a ser juntar las cosas, pero si se dan cuenta, la alternativa E, que es exactamente la correcta, se me están separando. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes directamente ven los chem aquí, que se separaron, pero me van a contar las pelotitas negras. Tengo dos pelotitas acá, dos acá, dos y dos. Y tengo una pelotita blanca, y una pelotita blanca, se me juntan las dos, y dos pelotitas. ¿Ok? Esto tiene el nombre frente a la química, pero se dan cuenta que si el Demre, les aplica la materia, y se los hace, les coloca todo dentro de un ejercicio, con pelotitas. Ok, quedan cuatro minutos antes que parta el partido, lo sé. ¿Ya? Y lo último que les quiero mostrar, sin ahondar más, es acerca de reactivo limitante y en exceso, que ya lo habremos visto en algún momento. Pero es importante que lo veamos con chem, porque creo que todos me entendieron. ¿Ya partió? Pues se queda un rato más. Entonces, el reactivo limitante, es el que se consume totalmente, en una reacción química. Totalmente. No van a haber más, para que yo pueda seguir reaccionando a futuro. Mientras tanto, que en el exceso, como su nombre le indica, en el de exceso, va a sobrar. ¿Ok? Se consume parcialmente, sobran una parte de él. Eso es lo importante que ustedes tienen que considerar. ¿Cómo se lo muestra si yo en Demre? Básicamente, van a tener las pelotitas. ¿Ya? Se dan cuenta que aquí tengo, tres pelotitas de A, cinco pelotitas de B, se van a juntar, frente a las tres leyes que existan, y me va a agrupar, solamente, las tres pelotitas que tengo acá, con las cinco pelotitas. ¿Pero qué pasa? ¿Y qué resulta? De que me sobran dos pelotitas B. Por lo tanto, el que se me consume de forma inmediata, sería A, por lo tanto, este sería el limitante. Mientras tanto, que las pelotitas chiquititas B, van a ser el de exceso. Por si ustedes se dan cuenta, me sobran. ¿Todo bien con eso? Vuelva a la diapo, por favor. ¿Esta? Esta. Pero aún así, no notemos como el de la definición. Recordemos, limitante me va a limitar, de alguna forma, que yo siga produciendo esta reacción. Pero yo sé que a ustedes, les gustaron los Chen. Así que, como última diapositiva, y si, el exceso creo que se ve cortado. Ahí está. ¿A qué les gustaron los perritos? Les gustan más perritos. Vamos a ver, física, biología y química, solo química, en el extensible, en el extensible, veremos todo. ¿Ya? Pero con calma, tengo que producir todo el material. Me quedan días todavía para eso. Aquí está. Otra vez, la LED nos hizo este tema de los perritos. Ahora, Chen, chica, se ha quedado solita. Entonces, reactivo limitante, va a ser los perritos Chen. Se van a juntar con, exactamente lo que tengo acá, lo ven más amiga blaca. ¿Verdad? Y reactivo necesito, sería reactivo B, porque efectivamente, me sobran dos de ellas, y me van a generar un compuesto aparte, que va a estar en exceso. ¿Ok? Está más bonito que si lo ven así, ¿verdad? Queremos ver al Tobías. No, el Tobías está con mi mamá. No, no creo que, que vuelva. Quizás más tarde, sí, que ahora no está conmigo. Ah, y creo que se ve cortito esto. Deja un momento, quiero que vean a la otra chica. Ahí está. ¡Tarán! Ya va. Ahí está todo. Sí, ustedes dirán, ojalá fueran así de fácil. Créanme que no hay tanta dificultad, cuando ustedes aprendan la parte de materia. Por eso, muchas series, escúchenme, recuerden, y siempre soy como majadera, como decían mis profes, en recordarle estas cosas, porque, si se dan cuenta, al tiro, muchos respondieron hasta el tiro. Y de repente, si ya se la saben como de anterioridad, ustedes dirán como, ¿qué tengo que hacer con las pelotitas? Básicamente, cumplir con todas las reglas, y las leyes, de la estiometría. Como mencionaron algunos, no van a salir más allá de hacer preguntas. Puede que les aparezca, de esta forma, mira, como los champs, o puede que les aparezca, como mencionaron algunos, con los compuestos, así como, de esta forma, con los, con los de aquí. ¿Ya? Y obviamente, todo esto está asociado a los balances tecometrios, que no le he alcanzado a pasar, porque sé que hay partido, y son las 8 puntual, y yo soy muy puntual, acerca de, de las clases. ¿Les gustó? Para que igual sigan disfrutando, ahí el partido, y con Fabi y Matt, en el GTA. ¿Quieren más clases, así concha? ¿Me puedo esforzar, en mostrarles así, un extensivo? ¿Todavía es presidente? Me parece. ¿Están los chévenos en la DPD? Ojalá. Pero pueden, no los dibujen, no pierdan tiempo. No sé, Fabi y Matt, ¿estás por ahí? Yo hoy día no tengo, voy a dejar la última. Me estoy escuchando yo. Acabo de pitearme un mueble. ¿Me das 5 minutos? ¿Me lo entiendes 5 minutos? ¿Qué te pasó? ¿Cómo que se piteó un mueble? ¿Aló? No me escuchan doble, ¿verdad? No, no me escuchan. Yo, yo el otro día, no me acuerdo en qué le pregunté a Fabi y Matt. ¿Puedo contarlo? Corrompí el otro día. ¿O no me dejas? No, está muertísimo. Nos queda entre nos, entonces, ¿verdad? ¿Quieres saber lo que le pasó a Fabi y Matt el otro día y qué sé exactamente se le rompió? De aquí no sale, ¿verdad? ¿Le cuentan después? ¿Qué le pasó a la ventana? No, el de la ventana es por el auto. Era otra cosa. Bebitos. Es que el otro día, pero voy a dejar de escuchar, aquí si Fabi y Matt llega yo no lo voy a escuchar. Yo estoy escuchando doble. El otro día, no me acuerdo qué cosa le hablábamos, yo no me acuerdo, pero me contó que se le rompió algo ahí en la cama, dos tomolas o algo así. No sé. ¿Estará muerto por ahí Fabi? ¿Te caíste de la cama?